No, ¿tienes pancito de queso? Claro que sí ¿Qué precio tienen? Ahí de 900, de 1.600 Pan sabroso, ¿verdad? Sabroso, sí, de buena calidad Ok, en este momento venimos para acá porque tenemos la inauguración de uno de los locales de Alfredo Redes Influencer y empresario, vengan Estamos inaugurando local nuevo, la nueva panadería de Alfredo Redes Oye, bacano, bacano, o sea, después de toda esta cuestión de comida, ahora con panadería Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste? Hermano, esto, espérese, 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 espérese Esto es un sueño que yo... ¿Qué está pasando? Quédese quieto, trabajador Esto es un sueño que tuve desde pequeño ¡Uuuuuh! ¡Te me van de aquí ahora! ¡Te me van todos de aquí! Buenas, ¿cómo están? Buenas ¿Tienes pancito de queso? Claro que sí ¿Habrá un pancito de queso? ¿De qué valor lo quieres? ¿Qué precio tienen? Ahí de 900, de 1.600 ¿De 900? De 900 Pan sabroso, ¿verdad? Sabroso, sí, de buena calidad Ok, en este momento venimos para acá porque tenemos la inauguración de uno de los locales de... Alfredo Redes, influencer y empresario ¡Vengan! Este es mi amigo, Alfredo Redes Buenas, buenas ¿Inauguraste el negocio? Cuéntanos ese chismesito Claro hermano, nos encontramos aquí en el barrio de Socorro Inaugurando la primera panadería La panadería más grande del barrio Estamos inaugurando local nuevo La nueva panadería de Alfredo Redes Oye, bacano, bacano O sea, después de toda esta cuestión de comida Ahora con panadería Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste? Hermano, esto... Espérese, 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 espérese Esto es un sueño que yo... ¿Qué está pasando? ¿Qué es el que está pasando? ¿Qué es el que está pasando? Esto es un sueño que estuve desde pequeño ¿Este negocio es mío? ¿Cómo que es tuyo? ¿De dónde le sacaste eso? ¿Este negocio es mío? Ya en las noticias, en los periódicos Sale de que Alfredo Redes Es el nuevo dueño del local de esta panadería Es mentira, es mentira Este negocio es mío De mi familia Él no tiene nada que hacer aquí Mi esposa, ella es testiga De que este negocio es mío Alfredo De nosotros Están descarados Atrevido, respeten Esto es de nosotros De nosotros De mi familia El dueño de este negocio soy yo Y quiero invitar a todos El barrio de socorro Porque tenemos pan gratis ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? ¿Cómo así? Este negocio es mío Sin más preámbulos La inauguración De la panadería Punto Rico No, no, no ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que están inaugurando ustedes? Usted no tiene que inaugurar aquí Cambese No, señor Cambese Cambese Porque son agresivos Porque son agresivos No, pero eso no tiene el majado Porque el negocio es mío El negocio es mío ¿Cómo así que va a inaugurar Lo que no es de él? Quiero invitar a la ciudadanía De Cartagena Que tenemos pan y mercado gratis Quiero decirle una cosa Usted y usted Nos vemos en juzgado Porque los voy a demandar Al juzgado van ustedes, carajo Los voy a demandar Ustedes van a ir presos Porque están inaugurando Lo que no es de ustedes Se me van de aquí ahora Se me van todos de aquí Ella le gustan los millones Pero yo estoy bien pelado Bien pelado Ella le gustan los millones Pero yo estoy bien pelado Bien pelado Pero yo estoy bien pelado